Vamos a nuestra parroquia, a Nuestra Señora de Guadalupe. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta celebración. Nos reunimos en esta noche para celebrar y dar gracias a Dios por el aniversario número 37 de Ordenación Sacerdotal del Padre Juan. También celebramos esta Eucaristía en acción de gracias a Dios por los 23 años que el Padre Juan ha compartido en esta comunidad de Nuestra Señora de Guadalupe. Pedimos al Padre Celestial que lo bendiga y lo fortalezca en esta nueva etapa que va a comenzar. Good evening and welcome to our parish, Our Lady of Guadalupe. We thank each and every one of you for joining us on this special day. We gather tonight to celebrate and give thanks to God for Father Juan's 37th anniversary of priesthood. We also celebrate this Eucarist in thanksgiving to God for the 23 years that Father Juan has served in this community at Our Lady of Guadalupe. We ask our Heavenly Father to bless and strengthen him in this new journey that he is about to begin. Father Juan. Oh, that's okay. Oh, that's okay. Oh, that's okay. Gracias. 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 In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Peace be with you. And with your spirit. My brothers and sisters, we gather with special joy tonight. As we give praise and thanks to God for Father Juan's 37 years of priestly ministry. This is his very anniversary date. And we give thanks to Father Juan for his very generous self-giving ministry to you and to all of the people whom the Lord has called on him to serve over these 37 years. We are very pleased to welcome his provincial Father Larry Himmelgaard who has come to celebrate with us today. And also our priests and celebrants. Thank you all for coming to join us in giving praise and thanks to God. We also thank God today for Father Juan's ministry to you here at Our Lady of Guadalupe since 1990. Thank you very much. Thank you very much. As you know, he is going to venture on to a life that's a little bit less pressure. He's going to have a bit of a mini sabbatical. And then the provincial will give him ministry that is less taxing. So we wish Father Juan very well as he moves on to whatever surprises the Lord has in store for him. And you all know and I know the Lord always has surprises for us. So we pray that Father Juan will be open to whatever those surprises will be. Tonight, we also mark the closure of 27 years of ministry from the Missionaries of the Precious Blood here at Our Lady of Guadalupe. And I am very, very grateful to the missionaries who are represented by their provincial for this ministry that they have extended to you over the past 27 years. And Father Larry will address that later at the end of Mass. But brothers and sisters, as we acknowledge our sins, let us ask the Lord for pardon and peace that we might celebrate these sacred mysteries, uniting ourselves with Jesus in the sacrifice of thanksgiving to the Father for all that we have come to celebrate. Let us pray. Lord have mercy. And Lord have mercy. De nosotros Señor ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, de nosotros, Señor, ten piedad, de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, de nosotros, Señor, ten piedad. May Almighty God have mercy on us and forgive us our sins and bring us to everlasting life. Amen. Gloria a Dios, que la cultura se va, que la tierra nos da, a los hombres de tu voluntad. Gloria a Dios, que la cultura se va, que la tierra nos da, a los hombres de tu voluntad. Gloria a Dios, que la cultura se va, que la cultura se va, que la tierra nos da, a los hombres de tu voluntad. Gloria a Dios, que la cultura se va, que la cultura se va, que la tierra nos da, a los hombres de tu voluntad. Gloria a Dios, que la cultura se va, que la cultura se va, que la cultura se va, que la tierra nos da, a los hombres de tu voluntad. Let us pray. O God, who made your only begotten Son, eternal high priest, grant that those he has chosen as ministers and stewards of your mysteries may be found faithful in carrying out the ministry they have received. To our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Lectura del Libro de Isaías Busquen a Yahvé, ahora que lo pueden encontrar. Llámenlo ahora que está cerca. Que el malvado deje sus caminos y el criminal sus proyectos. Vuelvanse a Yahvé, que tendrá piedad de ellos a vuestro Dios, que está siempre dispuesto a perdonar. Pues sus proyectos no son los míos, y mis caminos no son los mismos de ustedes. Dice Yahvé. Así como el cielo está muy alto por encima de la tierra, así también mis caminos se elevan por encima de sus caminos, y mis proyectos son muy superiores a los de ustedes. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Salmo responsorial. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién he de temer? Amparo de mi vida es el Señor. ¿Ante quién temblaré? Todos. El Señor es mi luz y mi salvación. Una cosa que yo busco es habitar en la casa del Señor, mientras dure mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y cuidar de su santuario. Todos. El Señor es mi luz y mi salvación. Porque Él me dará asilo en su cabaña en tiempos de desdicha, me ocultará en el secreto de su tienda, y me alzará sobre la roca. Todos. El Señor es mi luz y mi salvación. Señor, oye la voz con que a ti clamo. Escucha por piedad. Mi corazón de ti me habla diciendo, procura ver su faz. Es tu rostro, Señor, lo que yo busco. No me escondas tu cara. Todos. El Señor es mi luz y mi salvación. A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. I then, a prisoner for the Lord, urge you to live in a manner worthy of the call you have received, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another through love, striving to preserve the unity of the spirit through the bond of peace. One body and one spirit, as you were also called to the one hope of your call. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. But grace was given to each of us according to the measure of Christ's gift. And he gave some as apostles, others as prophets, others as evangelists, others as pastors and teachers, to equip the holy ones for the work of ministry, for building up the body of Christ, until we all attain to the unity of faith and knowledge of the Son of God, to mature manhood to the extent of the full stature of Christ. The word of the Lord. Thanks be to God. O'er the Lord. One day, one day, one day, Aleluya, 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 aleluya. El Señor con Dios. Y con tu espíritu. A leer de la Holy Gospel de John. Glory to you, O Lord. I am the true vine, and the Father is the vine grower. He takes away every branch in me that does not bear fruit, and every one that he does prune so that it bears more fruit. You are already pruned because of the word that I spoke to you. Remain in me as I remain in you. Just as a branch cannot bear fruit on its own unless it remains on the vine, so neither can you unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. Whoever remains in me, and I in him, will bear much fruit, because without me you can do nothing. Anyone who does not remain in me will be thrown out like a branch and wither. People will gather them and throw them into the fire, and they will be burned. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Muy buenas tardes a todos. Welcome to this church, my church, for whom each one of you. Thanks, especially the bishop. I remember when I told you you are going to be the main cellar. He said, no, you. And then he said, no, you need to walk too. That's fine. Larry, thank you for being here with me. And all of you here, without you, we are nothing. Sin ustedes somos nada. Ustedes son parte de mi vida y de la vida de la iglesia. Sin ustedes no tendríamos aquí lo que tenemos unidos y con el obispo. Los textos bíblicos que acabamos de escuchar proclaman y nos iluminan también para entender mejor la identidad y la misión del sacerdote. Hablábamos en la primera lectura como veía el Señor. Acabamos hoy, sobre todo, en el Evangelio de los frutos que debemos dar. El sacerdote es sacramento y prolongación de Jesús. Mi sacerdocio es una prolongación de Jesús como sumo y eterno sacerdote. Reconozco, queridos hermanos y cada uno de ustedes, cuando escribía esto, que siempre me impresionaba aquella frase, sacerdos en Cristo, el sacerdote es otro Cristo. Lo que afirma, sacerdote actúa en la persona de Cristo. Y sobre todo, nuestro obispo, en la persona de Cristo y tiene la perfección de Cristo en su ordenación episcopal. Y para nosotros también, hermanos, tras 37 años, sé mejor que nadie, lo lejos que está mi vida y mi ministerio de esta realidad. Esta es mi fase cuando me consuela, y también, pero aún me consuela la confianza y la certeza de que Él es fiel y grande. De que el Señor me escogió de una forma u otra, y que Él suple lo mucho que me falta en mí. Todavía me falta cualquier cantidad en mí. Se estremece mi corazón y el alma cuando uno, desde mi pequeñez, desde mi mediocresidad, me pongo a pensar a quién represento, en nombre de quién actúo. No de Padre Juan o de Juan, sino en nombre de Cristo. En nombre de Cristo. I remember cuando I was estudiando a Catholic University en Washington, D.C., I remember all the theology that I received over there. Sometimes I was confused, and I said, what, what that means, what does it mean, the Karan, all this stuff. And when I was sitting in one of the branches at the university, and there was a little kid, like seven or eight years, a black kid that came to me, he looked at me, he said, who you are? Then I said, well, I am a student here at Catholic University. Yeah, why are you studying? I'm sorry to be a priest. Oh, that means that your boss is Jesus. And that teached me more than all the theology that I have. Really, really. That, you put in my heart, I embrace him. And this time I can't do that, because you know that I'm going to. You mean, but I embrace him, I say yes. That was, and that, and that things, I was so impressed that God said to me, I am your boss. Are you thinking that I study a French story, all this theology? I say, oh, I don't want to be here. But he's my boss. He estaba ahí. Y cuando además uno se acerca a la vida, el mensaje de los grandes sacerdotes, hay grandes sacerdotes en nuestra comunidad, hay grandes sacerdotes que Dios ha bendecido a la iglesia a lo largo de los siglos. Hablamos de muchos sacerdotes malos, pero no hablamos de los buenos, como un San Juan de Ávila, San Francisco Javier, San Vicente de Paul, San Juan María Vianey, San Padre Pío de Petrechina y Juan Pablo II. Grande. Y Francisco de Asís. Grande sacerdote en este mundo. Bueno, Francisco no fue sacerdote, pero gran hombre que se estremecieron y se convirtieron, ahora mismo se ha de convertir en llanto indignidad ante mí. Y a la vez agradecimiento, por ello solo desde la alabanza, desde la alabanza, solo desde el magnífico que pronunció nuestra madre la Virgen, y a la vez agradecimiento del misterio de la grasa que comparten y suponen ese sacerdote. Esa entrega como la Virgen. He aquí la esclava del Señor. He aquí el esclavo tuyo. Y tomar conciencia efectiva y viva de la grandeza, esa grandeza que Dios ha confiado a este servidor, sin merecerlo. En este caso, a mí humilde y pobre vasija de barro, y yo medito cada vez en mi interior, digo, ¿qué quieres? Me has escogido a mí para llevar un redir. Y me acuerdo cuando era trapense, cuando era trapense, I remember, I remember on the cloud over there, I just prayed a lot, eight hours of breath every day, and work. But something come to me and say, you need to go out. In those days, I remember I met a Father Larry in Chile, then I said, I asked my superior, I want to be out for at least a month, just to see what is the reality outside. And thanks be to God, I'm here. I'm here. Thank you for the precious blood that they received me. I remember when I went to put a word, San Jose, you remember, all the people said, oh, there's a mug here, there's a mug. I didn't wear hair, I had big back, I wear my habit, then I asked permission to take my habit out, that way, I'm shaved, I wrote it, well, the hair, it doesn't grow too much. Thank you for that calling that God gave to me in those days. I was precious. I'm glad I'm happy to be the precious blood. I'm happy to be for the sake of you and me. Y por ello, por todo ello, hermanos, permítanme que esta noche les confiese algo. Uy, ya el padre se va a confesar. Ay, ahora va a decir que tiene novia. Oh, ¿verdad? Que lo que he pensado rápido, ¿no? Ah, y por cada momento a mí, mi vértigo y limitación personal ante esta grandeza de sacerdocio ministerial. mientras estuve en monasterio, no tenía ministerio sacerdotal, sacerdote. No había confesiones, no bautizaba, no había bautismo, no había nada. Era puro rezar y trabajar. Y estaba feliz. Cuando salí, tuve miedo, miedo en confesar, miedo en bautizar, cazar, todo lo que conllevaba un ministerio pastoral. Allí, como no tenía, no tenía que pelear con las personas que venían a buscar el bautismo y decirle a los padrinos, ¿quiénes son? Es alcohólico, no puede ser padrino y no puede ser padrino ni uno ni el otro. ¿Y cuántos padrinos? Ah, uno o dos más. Toda esta situación y decía, me hubiese quedado mejor allá. Y allá tenía una vaca y un caballo. Y el caballo me respetaba y la vaca también. Y yo salí. Le dieron un fondo. Bien, pero, entonces, que tuve una limitación y les confieso a ustedes que vale la pena es el sacerdote ministerial. Vale la pena que el sacerdote no está pasado de moda ni lo estará nunca. Muchas veces decimos sacerdote, lo juro, y dicen, eso es pasado de moda. No. Es una vida muy, muy agradable. Una vida que, a lo menos, muchos no me comprenden. Me acuerdo que no me comprendían cuando me abrazaban y me besaban y los hombres me besan también y les mandaron a la casa de obispo diciendo que, mire, abraza a todo el mundo y abraza a los niños y los hombres los besan. ¿Qué le pasa a ese cura? Le voy a decir más tarde que me pasaba. No, ¿qué voy a hacer de otro? No, 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 nada de eso. El sacerdote no está pasando de moda que ustedes necesitan de nosotros como el sacerdote necesita de ustedes. Ustedes nos hacen a nosotros realmente. Me acuerdo cuando este sentido de ustedes, me acuerdo de una señora cuando yo estaba al principio, ¿se acuerdan? El tenampa, ¿se acuerdan? Ah, vean que sí, y me lo cerraron. Pero yo iba a hacer mi ministerio allá porque Jesús decía vistan a los desnudos, pues yo iba a vestir a las mujeres de allí, tranquilo. ¿no? 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 No, pero, así, nunca etré, perdonad, nunca etré, no crean, nunca etré. Pero ahí estaba, en una ocasión, estaba yo meditando aquí, acá, llegó una mujer, prostituta, venía de ahí, y me miró, este padre, y dice, ah, ya sé lo que me va a decir, que me vaya de aquí, que no, digo, no, ah, me va a decir que no sea prostituta, no, que me va a decir, que te amo. yo siendo así, sí, porque para eso estoy aquí, para la oveja perdida, dos años más tarde, dos años más tarde, vino a ella, y dice, gracias padre, por las palabras que me dio, y no le dije nada más, gracias por las palabras, he cambiado, eso me hace a mí ser más sacerdote, me hace a mí ser, y ella me enseñó, me enseñó, hacer más, y más, que es inmensamente grande, y tan hermoso ser sacerdote, consolar al que sufre, que debemos hacer todo lo posible, para que los sacerdotes seamos, lo que deseamos ser, y para que, no falten nunca en nuestra iglesia, buenos sacerdotes, imitando a Cristo, como decía, a ese Cristo que está en nosotros, y le confesaré por ello, que una de las razones, que me ha llevado a celebrar con ustedes, mis 37 años, es precisamente celebrar, mis 23 años con ustedes, más de la mitad de mis sacerdocios, con ustedes, con esta parroquia, con esta comunidad, con ustedes, en la cual he crecido, y he experimentado el amor, de Dios, la grandeza de mi vocación, tanto religiosa, como sacerdotal, a los sacerdotes que son Dioses, pero mi vocación es, religiosa, y sacerdotal, dentro de mi vida, comunitaria, en la preciosa sangre, como sacerdote, y ustedes me han ayudado, muchísimo, me han ayudado, cuando me dicen, ¿qué gruñón eres? ¿me estás ayudando? ¿me estás ayudando? Y mirar, veo para allá, veo a mi hijo ahí, sentado que me dijo que no iba a venir, mira dónde está, no te pasa, ahí está, entonces, es lo que, le confieso, así mismo, que han pasado los años, me convenzo cada vez más, de lo, de, que la clave del sacerdote, no es otra cosa, que el amor, y que por ello, el sacerdote, debe ser, testigo, y servidor, del amor, con letra mayúscula, de ese amor incondicional, de Dios, de ese amor, pero eso sí, nadie lo da, si no lo tiene, y para yo, tener ese amor de Dios, tengo que ser el hombre de, oración, de entrega, de sumisión, cuando mi superiore, me dice que era un año de vacaciones, me dice, no, no, un mes, cuando yo te pido por vacaciones, un año, y te digo, no, solo un mes, levantar mi corazón, pero ahí está, lo que tenemos, que hacer cada uno, de nosotros, y de ahí, la necesidad, cada vez más, intensiva, y comprometida, vida interior, de sacerdote, no la vida exterior, puedo ponerme mi hábito, como algunas veces, me lo ponía, puedo usar, un cuello, aquí puedo usar todo, pero mi vida interior, que es, que es, es más, vivir esa vida, interior de sacerdote, que realice la gracia, de la imposición, de las manos, de hace 37 años, de una vida, nuestra, de la eucaristía, y de la palabra de Dios, es mi deber, como sacerdote, de la eucaristía, y para eso, me he consagrado, y me he consagrado, mis manos, y mi labio, para proclamar, la palabra de Dios, esa eucaristía, que debe ser, el centro, de nuestra vida, y la palabra de Dios, animada, en la fidelidad, y el gozo, de comunión, eclesial, y religiosa, porque no, usted ha aislado, en comunión, con esta santa iglesia, que el Señor, me ha dado, con este Papa Francisco, extraordinario, no, tan humilde, que se ha dado, comunión con ellos, ese gozo, eclesial, el sacerdote, que no es nada, sin Cristo, y sin su iglesia, es para servir, en el amor, un amor, del cual, debe, ser testigo, de ese amor, en primera persona, en mi, pues yo no te puedo decir, vive en el amor, y si yo no lo vivo, debe estar, en mi primero, en primera persona, y nada, es más importante, y más decisivo, que el amor, y el sacerdote, está llamado, a ser, especialista, del amor, estamos llamando, llamados a eso, del amor, de que nos habla, San Pablo, en la segunda lectura, del amor, con mayúscula, del amor, de Dios, encarnado, en Jesucristo, cuyo sacramento, dador, y distribuidor, somos los, sacerdotes, si no tuviéramos, aquí los sacerdotes, no habría, cuerpo de Cristo, no habría, sangre de Cristo, y yo soy, otro, dador, de ello, por mi orden, sacerdotal, del amor, que el querido Papa, Benedicto XVI, dedicó su primera, hermosísima, encíclica, a la comprometida, su luminosa, serena, y apacible, misterio apostólico, petrino, del amor, así comenzó, Benedicto XVI, hace unos meses, de una revista, la mejor homilía, de sacerdote, es, no voy a decir, no es las homilías largas, así que esta va a ser cortita, porque no está, no son las homilías largas, no son los regañas, ni nada, la mejor homilía, de sacerdote, es su vida, y su vida, de amor, de entrega, de humildad, de escucha, de la palabra, de testimonial, el amor de Dios, es la mejor homilía, me acuerdo que San Francisco, una vez le dijo, a uno de sus hermanos, vamos a predicar hoy, y salieron del monasterio, caminaron, todo así, llegaron por la tarde, pero que hicimos, no dijimos ni una palabra, ni dijimos nada, no, con el ejemplo, no hay que hablar tanto, para ver que tiene ese amor de Dios, y ahí es lo mejor, es eso, quizás, como hasta ahora he preparado materiales, para la catequesis, he preparado liturgia, homilía, pero, si nos hace falta el amor, somos como, escribe a San Pablo, campana, que no se suena, platillo, caturde, si no tengo amor, si no hay testimonio, porque el amor se muestra en el testimonio, vivo, de cada uno de nosotros, coherente, increíble, del amor, nada soy, de nada me sirven mis títulos, ni honores, ni cargos, ni grandeza, ni éxitos, ni fracasos, meramente humanos, si no tengo el amor de Dios, de nada me sirve, de nada, es repartir el amor en la misa de los sacramentos, en el púlpito, en la cátedra, en el aeropago de la palabra, en el servicio humilde y misericordioso, suave del pastoreo, el amor, oficio de amor, él es pastorear, a las ovejas, ve, detrás de las ovejas, nuestros mundos están llenos, repletos de palabras, de mensajes, de imágenes, y de consignos, sólo se conmueve, ante el testigo, sólo se con, estremece, ante el amor, si hubiera el amor completo, no habrían matanzas, no habrían guerras, se conmueve, ante quien, con sus cicatrices, cura las nuestras, porque amor, dan cicatrices, pero ese cuida, las nuestras, ante quien, con sus llagas, sana las nuestras, ante quien, con su amor, nos cubre, nos nutre, de amor, de amor, verdadero, de Jesús, entonces, hace 37 años, una vez, fui trasladado, en mi ministerio, sacerdotal, y sentí miedo, era cuando me cambiaron, de Chile a acá, I was afraid, when I came from Chile, to United States, and I was afraid, I was afraid, I was afraid, what is going to be on, Chile was wonderful, it was beautiful, but, I just put in the hands of my lord, I said, what, what do you want from me, you want me to be, in United States, I remember, it was Father, Calaki the Supremo, and that year, it was Father, they came to him, then, I asked him, what would you want to, maybe you are going to be, in our lady, Guadalupe, in Chicago, oh, I don't like this city, and he said, no, Indiana, not Illinois, he said, okay, maybe for six months, thanks be to go, it was for a year, it's not going to be here, for a six year, just six months, I was 23 years, here, and then, ahí, y se me, quebró el ánimo, realmente, que va a pasar, tan diferente, es verdad, con cura que era, ah, mayor, una persona mayor, ya retiraba, muy buen sacerdote, y yo esperaba, que me diera planes, para Estados Unidos, un americano también, que me diera planes, para cuando viniera acá, que tenía que hacer, que podía hacer, que tenía que hacer, o sea, yo esperaba, que me diera planes, proyectos, estrategias, criterios, didácticos, y, el cura, se me quedó mirando, y con ternura, me dijo, ama, quieres a tus ovejas, y lo demás, se te dará, por añadidura, no me dio ni estrategia, nada, solamente, ama a tus ovejas, y realmente, las amo, aunque no todas, me aman, pero siempre, hay alguna oveja, negra, no, en el redil, pero es todo, por siempre lo tengo, ¿verdad? Miguel, que hay, ¿verdad? ¿verdad? y en esta noche, con mis manos vacías, y mi corazón conmovido, yo quiero, proclamar, mi compromiso, débil a la vez, convencido, de que solo una cosa, es importante, el amor, y que a ese amor, amor de los amores, en mi Dios, quiero seguir, consagrándome de nuevo, me retiro de aquí, por como dice mi superior, hay que seguir, I'm retired, or you told me, continue working, retired, no working, I need to work, ¿no? Entonces, me voy a Puerto Rico, pero, me sigo consagrando, mis sacerdotes, y está la puerta, abiertas, a lo que el me pida, a lo que el quiera, de mi, para ser testigo, y servidor, y del poder, sin predicar, con mi vida, enamorado de Dios, y de su pueblo, santo, y ustedes, y que la mejor, revista de mi vida, sea, el amor, humilde, y frente al amor, de los amores, y al amor, de Dios, encarnado, y crucificado, en su Cristo, que me quiso, hay de mí, como sacerdote, para siempre, de su pacto, y de su iglesia, y me quiere, el aquí, que me quiso, y me quiere, como, lo quiere a ustedes, el mismo amor, que me tiene a mí, le tiene a ustedes, y de servir, en su amor, no en el amor, de Padre Juan, o del Obispo, o de los otros sacerdotes, en el amor, de Cristo, de él, a él, la gloria, grandeza, por los siglos, de los siglos, amén, y Dios, gracias al Señor, que me hizo, y me, se fió de mí, y me confió, este ministerio, doy gracias a Dios, Padre, que en su providencia amorosa, me llamó, del seno de mi madre, me guió, a la fe, y al sacerdocio, gracias también a esta iglesia, santa, única y católica, como lo profesamos, en el credo, un pueblo santo de Dios, que son ustedes, que me han ido, instruyendo en la fe, que me han ido, preparando y capacitando, para que, el servicio, para la ofrenda, que hace, resurgir, haciendo de mi vida, un vaso, nuevo, por los caminos, con que la iglesia, y mi comunidad religiosa, de los misioneros, de la preciosa sangre, se sugiere, creyendo, oportunamente, lo mejor, para mí, y dándome lo mejor, para mí, quiero y amo mucho, mi comunidad, religiosa, también aceptando, la dociedad, el amor, con que, los obispos, el primero, y usted, me recibió aquí, aquí, y usted, por de, los ayuntos, por mí, y usted, confunde, lo que, lo hizo, y gracias, se han dado, a Dios, uno, y trino, padre, hermano, y espíritu, el amor, que, está, está, estando, grande, conmigo, y estoy alegre, inmensa, emocionadamente, alegre, agradecido, no, sólo, para él, la gloria, y él, la alabanza, por los siglos, de los siglos, amén, y esa gloria, la alabanza, siempre, para mi Dios, no, para los hombres, que el Señor, les bendiga, y los llevo, muy adentro, aquí, tenemos en oración, que haremos, una gran iglesia, unida, a Puerto Rico, y con cada uno, de nosotros, muchas gracias, por estar aquí, que el Señor, les bendiga. Aplausos. 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 Gracias. 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 My brothers and sisters, with confidence in God's love for us, let us commend into his hands our brother, Father Juan, all of the priests who are gathered here, all who have ministered to you, and in praise and thanksgiving, let us lift our hands and hearts up to the Lord. The response to our petitions is, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. Let us pray for Father Juan, whom today we commemorate his 37th anniversary of his ordination, so that God may fill him with his grace to continue his mission. We pray to the Lord. Lord, hear our prayers. Oremos por el Padre Juan, para que brille por el resplandor de la santidad, y cumpla dignamente el misterio que ha recibido. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Let us pray for all of us here, so that we may continue to hear God's voice and serve faithfully in our vocation. We pray to the Lord. Lord, hear our prayers. Oremos en silencio por nuestras intenciones. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Good and gracious God, we give you praise and thanks for calling Father Juan to the priesthood, and for sending him here to Our Lady of Guadalupe to minister to your people. We humbly ask that you hear all of the petitions that have been expressed and the needs that we hold in our hearts. Especially we ask the protection of Our Lady of Guadalupe upon Father Juan in the years that are to come. And we make all of our prayers through Christ Jesus our Lord. Amen. Amen. Le damos gracia porque nos llama, porque nos tiene cerca de ti. Mi vida entera es toda tuya, yo nada quiero, ya soy feliz. No adiós Señor, sé comprender que nada puedo, que nada soy. Pero tu voz viene hasta mí, nada te inquieta, contigo estoy. Te damos gracia porque nos llamas, porque nos tienes cerca de ti. Mi vida entera es toda tuya, yo nada quiero, ya soy feliz. Has sido tú quien me gustó, viniste a verme, tu voz me habló. Yo solo sé seguir tu voz, tan solo a ti busco Señor. Te damos gracia porque nos llama, porque nos tiene cerca de ti. Mi vida entera es toda tuya, yo nada quiero, ya soy feliz. Mi vida entera es toda tuya, yo nada quiero, ya soy feliz. Amén. 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 Lift up your hearts We lift them up to the Lord Let us give thanks to the Lord our God It is truly right and just Our duty and our salvation Always and everywhere to give you thanks Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God For by the anointing of the Holy Spirit You made your only begotten Son High Priest of the new and eternal covenant And by your wondrous design we're pleased to decree That his one priesthood should continue in the church For Christ not only adorns with the royal priesthood The people he has made his own But with the brother's kindness He also chooses men to become Sharers in his sacred ministry Through the laying on of hands They are to renew in his name The sacrifice of human redemption To set before your children the Paschal banquet To lead your holy people in charity To nourish them with a word And strengthen them with a sacrament As they give up their lives for you And for the salvation of their brothers and sisters They strive to be conformed to the image of Christ himself And offer you a constant witness of faith and love And so Lord, with all the angels and saints We too give you thanks As an exultation we acclaim Amen ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Con la fusión de tu Espíritu, de manera que hacerán para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. El mismo modo acabado la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo. Lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo, 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 que nuevo vendrá. Así pues, pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, y con nuestro Obispo de él, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Y llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de mi mamá, de mi papá y de mi hermana, que llamaste de este mundo a tu presencia. Así que así como compartió la muerte de Jesucristo, compartas también con la gloria de la resurrección. Acuérdate también de estos hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección de todos los difuntos. Amítelos a contemplar a la luz de tu rostro, de misericordia de cada uno de nosotros. Y así como María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y todo gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 Amén. Fieles, a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nuestro reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro paz de cada día, perdóname nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes de caer en la desacción y líbranos de tu mal. Líbranos de todos los malos, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuya es el reino, tuya es la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en lo cuenta vuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedele la paz y la unidad, tú que vives en reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor es de siempre con vosotros, y con su Espíritu. Davos fraternamente la paz. Davos fraternamente la paz. Cordero de Dios. Cordero de Dios. Tú que quitas el pecado del mundo. Ten piedad en nosotros. Cordero de Dios. Cordero de Dios. Tú que quitas el pecado del mundo. Viganos la paz. Viganos la paz. Este es el Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor. Una palabra tuya no estará para sanar mi alma. Gracias. 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 Por favor, acompáñenos a cantar el, la segunda canto de comunión, pescado de hombres, número 407 en su libro flor y canto. Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 que Fr. Juan es un mejor negociador que me. Porque he asked for a year I said a month and he's getting eight. As missionaries there are many blessings to a missionary life and one of those is that we go many places and we get to meet many people and we discover and uncover how God works through his people and that's a true blessing. One of the challenges of being missionary is leave taking because as we go around and meet people our tendency is to want to stay. And I know for Fr. Juan, my brother, it is difficult for him to leave Our Lady of Guadalupe after all of these years and also for us as missionaries of the Precious Blood and so to commemorate our time together we have a little gift for you for here at the parish to remember the years that we've been here. Do you want to translate any of that? The plaque reads trusting in the providence of God the missionaries of the Precious Blood took leave of the parish community of Our Lady of Guadalupe East Chicago, Indiana after 27 years of faithful service. This plaque is presented in praise and thanksgiving to God for the many blessings that have been shared through our ministry of service in this parish. May the Precious Blood of Jesus lead us to new and everlasting life. Thank you. 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 to be here with us. Thank you. Thank you. Thank you. Ah, tenemos a nuestro superior, mi superior de la presencia de sangre y pues tenemos también futuro pastor padre Carlos que va a tomar la rienda y en oración o sea llega un santo varón se va uno medio diablo pero llega uno santo así que estamos bien en ese sentido va a tener todo bien ah también yo quisiera Juanela donde está Juanela ah Lucina Porras están en la cocina parece que los quiero acá y Francisco Porras no Francisco Toño Toño Porras no Lucina y Francisco siempre los confunde y los caso a otros eh eh Francisco Porras y Lucina y Juanela ah ellos este han estado siempre aquí con nosotros ah Juanela eh ha preparado todo lo que hay ahí fue hecho por Juanela y Lucina Juanela ah ella eh estuvo en el hospital y me está diciendo que él le lloró al doctor porque quería estar aquí y entonces de una forma especial yo le quiero la bendición aplausos ella ha preparado todo y también muy especial porque cumpleaños hoy también ahí está en cumpleaños a eh yo no quiero que haya pegue por eso no le voy a preguntar la edad jajajajaja cierto 72 mía a ver el Señor Dios todo pues en fin de misericordia te bendiga en nombre del Padre el Espíritu Santo a mí muchas gracias por todo lo que ha hecho a Francisco y Lucina Lucina es la que ha montado todo esto y ha buscado y he pedido y los otros días me llega un cheque de mi Dios ah que bueno no era para ella jajajaja le he pedido pero los traigo los dos aquí muy especial porque ellos son un matrimonio excelente para nuestra comunidad cumplen 50 años ¿cuándo los cumplen? no estuve 50 años de vida matrimonial antes de yo irme quisiera darle la bendición de hacer las manos de hacer las manos Panchito y Lucina quieren renover ese compromiso de amor que hicieron hace 50 años pero míralo a él a mí no jajajaja y Panchito desea renover ese compromiso de amor ¿sí? entonces Señor Dios todo poderoso les bendiga les siga uniendo en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén ahora se da un besito y le damos un aplauso jajajaja jajajaja ya va a predicar jajajaja no bueno es que yo andaba allá en la cocina este Padre no esperaba esto me siento muy afortunada pero sí quiero decirle al Padre que pues aunque a veces andamos peleando de vez en cuando pero sí nos va a dejar tristes y él dice que nos va a llevar en su corazón pues qué bueno gracias por todo y gracias por las oraciones que hicieron por mí y estoy muy contenta de estar aquí en esta comunidad que le vaya muy bien Padre esto me estoy aprovechando en el momento que le vaya muy bien y acuérdese que aquí estamos y cuando guste pues va a tener aquí muchos hogares y muchos corazones siempre uno desea los gratos recuerdos verdad y todo y yo de aquí sobre todo a la parroquia de St. Mary me llevo un recuerdo bien grandote míralo aquí donde lo llevo donde me caí así que me llevo aquí y de mi casa nueva me llevo la otra mano que mira acá está la marca también que me rompito los huesos y todas las cosas pero me voy con cariño y con amor cada vez que lo vean voy a recordar a ustedes en mi corazón y en mis oraciones así que el Señor les bendiga siempre estaremos y nos veremos muy pronto sino aquí en el cielo quien se quiere conmigo para el cielo que el Señor les bendiga y muchas muchas gracias por todo lo que han hecho por mí que el Señor les bendiga y trabajen bien con el Padre Pablo Padre Juan Padre Juan por aquí por el coro queremos darle las gracias a nombre del Ministerio de Música de nuestra parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe le damos las gracias por el tiempo que pudimos compartir por el tiempo en que usted nos condujo como nuestro pastor como nuestro párroco queremos brindarle este canto de salida todos lo estuvimos preparando ojalá que también la comunidad nos ayude a cantarlo y vamos a esperar la bendición final ojalá que le guste y que lo lleve en su corazón siempre gracias we'll do the blessing before the closing song I'll ask Father to join me in giving the blessing the Lord be with you and also with you blessed be the name of the Lord now and forever our help is in the name of the Lord who make heaven and earth may almighty God bless you the Father and the Son and the Holy Spirit amen go in peace glorifying the Lord by your life thanks be to God la-la-la-la-la-la-la-la-la Tienes un hombre, aún tienes alma de niño, aquel que te da su amistad, su respeto y cariño. No entiendo que juntos pasamos muy duros momentos, y tú nos cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas, tú eres realmente el más cierto en horas sinceras. La, 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 la... En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida En aquellas palabras de fuerza y de fe que me has dado Me da la certeza que siempre subiste a mi lado Tú eres mi amigo del alma en toda jornada Su risa y abrazo festivo a cada llegada Y dices verdades tan grandes con frances abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas No preciso ni decir todo esto que te digo Menos menos sin sentir Eres tú mi gran amigo No preciso ni decir todo esto que te digo Menos menos sin sentir Eres tú mi gran amigo No preciso ni decir todo esto que te digo Menos menos sin sentir Menos menos sin sentir Tú eres tú mi gran amigo No preciso ni decir todo esto que te digo Menos menos sin sentir La 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 la... La 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la celebrar un poquito allí y comer. Ya tengo hambre. Ya la 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 la... Tú eres mi hermano en el alma y al materia y amigo. Y todo camino y jornada está siempre conmigo. Eres un hombre aún quien es alma de niño, aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos, y tú nos cambiaste por fuertes que fueran los vientos. En su corazón una casa de puertas abiertas, mujeres realmente vaciando en horas inciertas. La, 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 la. Ciertos momentos difíciles que hay en la vida, pisamos a quien nos ayude a encontrar la salida. Bellas palabras de fuerza y de fe que me has dado Me da la certeza que siempre estuviste a ti la Eres mi amigo del alma en nada por nada Su risa y abrazos de cibo a cada llegada Y dices verdades tan grandes con frases abiertas Tú eres realmente el más cierto que no da su cierta No preciso ni decir todo esto que he pedido Eres bueno sin sentir que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir todo esto que he pedido Eres bueno sin sentir que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir todo esto que he pedido Pero es bueno sin sentir que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir todo esto que he pedido Pero es bueno sin sentir que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir todo esto que he pedido No preciso ni decir todo esto que he pedido